Hola que tal y bienvenidos a esta segunda parte donde estamos haciendo a Sonic el Erizo en ZBrush Ahora vamos a continuar dando ya los toques donde vamos a ver un poco más a nuestro personaje Entonces vamos a iniciar por la cabeza, lo primero que vamos a hacer es seleccionar por ejemplo la cabeza que tenemos aquí Y a esta cabeza voy a hacerle unas pequeñísimas modificaciones, son muy 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 pequeñas la verdad Lo primero es que con la simetría activa voy a hacerla un poquito más estrecha, así, con esta brocha de mover Y voy a tratar de sacar una especie de cachetes así, y en la parte de adelante, esta parte de abajo va a ir más adelante De esta forma, ok, aquí hacia atrás un poquitín y ahí está Solo unos movimientos muy pequeños para que la cara no quede totalmente redonda Sino que quede un poquito más plana de este lado y quede un poquito más de cachetes hacia este lado, así y más plana acá Eso es todo lo que vamos a hacer, no es un movimiento muy complejo, simplemente es algo pequeño para empezar a trabajar Ok, entonces vamos a esta Polysphere que tenemos aquí, vamos a renombrarla Vamos a empezar a renombrar, vamos a ponerle cabeza Cabeza, Enter Y ya tenemos la cabeza allí puesta, ok, vamos muy bien Ok, vamos ahora al tema de corregir esas espinas que tenemos en la parte de atrás Esta espina vamos a bajarla, vamos a ponerla por acá La que sigue también, que es la cola Incluso podríamos renombrarlas para no equivocarnos Y necesito seleccionar esta Esta espina de aquí necesito que esté un poco más rellenando este espacio Así que voy a hacer, eso es lo que voy a hacer La brocha de mover, voy a hacerla más grande Así y hacia los lados un poquitín De esta forma Ok, y la brocha de arriba Esta de acá, perdón, la espina de arriba También la voy a hacer un poquitín más grande Y voy a suavizar acá Así De dado tendríamos que ver algo más o menos así Voy a seleccionar esta brocha Así Ah, un truco que no les mencioné Es que por ejemplo si quisiéramos seleccionar algo directamente de acá Sin seleccionar Podríamos hacerlo con Alt y Click Y ya seleccionamos lo que necesitamos en la parte de acá Así Y esta va un poco más larga así Exacto, de lado Quitando la perspectiva debería verse algo como así Más o menos Y esta brocha de acá ¿Por qué le estoy diciendo brocha? Y esta espina de acá No sé por qué les digo brocha Así Más o menos así Y tiene que verse de esta forma Ok Vamos a subir esta un poquito más Y vamos a hacerla más grande hacia abajo Así De esta forma Y hago un poquito más de punta Sin llegar a exagerar Ops Más o menos así Exacto Listo Ahora lo que voy a hacer es esta de aquí Por ejemplo sacarla Un poquitín más Así Que se vea más Incluso esta punta No quiero que esté tan adentro Sino que esté más Hacia afuera Y que coordine Con el resto de la No sé cómo decirle Del Del chuzo este De la espina Así Más o menos Más o menos No me gusta hacer esta punta Hacia abajo así Quiero Arreglarla un poco Así Ok Y así Más hacia afuera Y Incluso Me atrevería a sacar un poco más Esta también Así Hacia afuera Y que todo coordine Ok Se ve bastante bien Yo lo dejaría Así Yo dejaría esto así Más o menos Y lo que haría sería Sacarle las copias Entonces por ejemplo Esta no necesita Esta de aquí tampoco Y esta Si necesita una copia Entonces para eso Vamos a plugins Vamos a buscar Un plugin que se llama Subtoolmaster Y de aquí Vamos a seleccionar Uno que se llama Mirror Seleccionamos Y nos sale esta ventana Y simplemente Con las opciones Que está Voy a decirle Ok Y del otro lado Ya me hace la espina Vamos aquí Esta también Y vamos a darle Exactamente lo mismo Y ahí está Vamos incluso De una vez Con las de abajo Esta de acá atrás Plugins Voy a darle Y voy a darle Y ahí está Está todo Del otro lado Y fíjense que ahora Si se parece Mucho más a Sonic O sea Ya Si Uno podría verlo Y decir Hombre Este si que es Sonic Y ahí Y ahí ya uno Lo tiene Arregladito Voy a ver esto Desde arriba Y voy a Arreglar Una cosita Así Esto Me gustaría Que fuera más ancho Así Y Que se metiera Más aquí Así De esta forma Ok Quiero que Sea esta Forma Así Ok Perfecto Perfectly Se ve bastante bien Listo Ya tenemos arreglado Eso de la cabeza Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Voy a seleccionar Este elemento Que se llama Cabeza Y voy a duplicarlo Y se va Y tenemos uno Que se llama Cabeza 1 Este cabeza 1 Voy a renombrarlo Es muy importante Renombrarlo Y le voy a poner Ojo Este va a ser El ojo Recuerden que Sonic Tiene un solo Ojo grandísimo Que es más o menos Imitando como unas gafas De esas que utilizan Los velocistas Y este ojo Que está aquí Voy a Escalarlo Un poquitín Voy a darle En escala Pero fíjense Que la escala La tengo por acá Arriba Y eso no me conviene Lo que tengo que hacer Es abrir este candadito Así Primero voy a darle Un solo A esto Para que más o menos Me entiendan Voy a ir a Transform Por aquí Y está solo Y aquí tengo Mi ojo solo Voy a abrir El candadito Así Y ahora lo que voy a hacer Es darle click A este cosito de acá Pero fíjense Que se me va Hacia un lado Es decir Se centra En el punto De simetría Pero de un solo lado Necesito en el punto De simetría De simetría central Para eso Tengo que Desactivar Con la tecla X La simetría Y ahora sí Fíjense Que se me hace En todo el centro Y también le doy aquí Y se resetea La rotación Ahora vuelvo A cerrar el candadito Y ahora voy a Set up plugins Voy a quitar Esto de solo Pero voy a activar Este de transparente Así Al activar El transparente Bueno Estos elementos También están por aquí Lo que pasa es que Como la pantalla Es un poco pequeña Seguramente De pronto No lo están viendo Pero aquí yo tengo Esta opción Pero voy de todas Maneras acá Ahora lo que voy a hacer Es escalar Este ojo Un poquitín Y fíjense Como tengo la opción De transparente Voy a poder ver Cuanto lo estoy escalando Y la cantidad Que voy a escalar Es simplemente Fíjense que Hay una Un borde Hacia adentro Y voy a utilizar Este borde De referencia Y hasta allí Fíjense El espacio Que escale Desde esta línea A esta línea Ahí más o menos Se puede ver Así Y hago La escala Del ojo Desde el centro Así Y esto es más o menos Lo que voy a tener Ok Voy a Draw Voy a quitar este Y fíjense que no se va a ver nada Estoy seleccionando Mi ojo Por la parte de adentro Pero actualmente En la cabeza No se ve Absolutamente Nada Antes de continuar Voy a arreglar esto Porque se ve mucho Hacia un lado Entonces voy a Esto de pronto Operó con la simetría activa Así más o menos Ok Perfecto Y ahora Lo que voy a hacer Es seleccionar El elemento de cabeza Y voy a hacer Una máscara La máscara La hago Presionando Control Y voy a dibujar Sobre Mi elemento Y vamos a dibujar Los ojos de Sonic Que son Un solo ojo Muy grande Así Por acá Por el lado Y termina en esto Vamos a hacer Un dibujo Con la máscara Así Exacto Ok No tiene que ser Muy Muy preciso El dibujo Pero si tiene que tener Esta forma Más o menos Porque después Lo podemos arreglar Ahora Que vamos a hacer Vamos a invertir Este dibujo Voy a darle Control Clic Por fuera Y tengo la inversión De esto Voy a utilizar Ahora La brocha De Inflat Muy muy grande Pero Presionando Alt Para Hacer Que esto Ops Se me quitó La máscara Perdón es que Estaba seleccionando Otra cosa Que no era Así Y fíjense Lo que pasa Puedo tener Ahora Esto Y lo empujo Incluso Si este ojo Lo miro Acá Pues lo que se ve Es esta parte De esta espina Y ahí Ahí está El ojo Ok Incluso Me atrevería A escalar Un poquitín Más Este ojo Así Quede Un poco más De profundidad Y vamos otra vez A cabeza Con la misma brocha De Inflat E inflamos Hacia adentro También Podemos seleccionar Este elemento Esto de aquí Con la brocha De Move Y movemos Para que Obviamente Esto no se vea Ahí Y Perfecto Fíjense que tenemos Esto de acá Vamos otra vez A la cabeza Y lo que voy a hacer Es quitar la máscara Ahora si Y Voila Ya tenemos esto Ahora lo que voy a hacer Es suavizar Pero con mucho cuidado Unos pequeños toques Con shift sostenido Son suficientes Para suavizar Todo esto Así Así Perfecto Muy bien Ahora con la brocha De mover Voy a mover Un poco más Todas estas cosas Para recrear De una mejor De una mejor forma El ojo De Sonic Que viene Estando más grande Hacia la parte de atrás Y viene Hacia adelante Así Suavizo Toda esta zona Todo esto Lo puedo suavizar Así Ok Se ve Muy Pero que muy bien Los ojos de Sonic Son Muy Pero que muy Grandes Y como les dije Antes Es un solo ojo Comparte una sola Ceja Por así decirlo Un solo párpado Ahí está Ok Vamos a empujar Esto un poco Hacia adentro Y sacar Un poquitín Este hacia afuera Así De esta forma Tenemos esto Ok Muy Pero que muy bien Listo Entonces ya estamos listos Para empezar a Jugar con la geometría De Sonic Uniéndola Al resto de espinas Y todo eso Ok ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar Todas estas espinas Que están en la cabeza Por ejemplo Desde acá arriba Vienen siendo Esta No Esta es la colita Esta es Esta de acá abajo Esta es de acá Y esta No sé cuál es Esta es la del medio Y esta es la de arriba Ok Entonces voy a unirlas Voy a unir Estas Todas estas espinas Voy a darle Merge down Merge Merge down Y voy a darle ok Y ya tenemos Dos unidas Ahora esta es de aquí Esta es de los lados Entonces Vamos a decirle Merge down La única La única Condición es que Tiene que estar debajo Para poderse unir Entonces Merge down Ok Luego le doy Merge down Con esta otra Perfecto Y ya están todas unidas Estas de aquí Son la colita Y la de la espalda Entonces Esas no las vamos a unir Vamos a dejar solo estas Que tenemos aquí Estas espinas Así Y listo Tenemos estas espinas Y ahora lo que vamos a hacer Es unirla a la cabeza Vamos a seleccionar A buscar la cabeza En la lista Y vamos a bajarla Con estas flechas Así Y ya tenemos cabeza encima Y tenemos las espinas abajo No es necesario Que las unamos Porque pues Que las renombremos Porque aquí va a tener Un solo elemento Entonces no va a pasar nada Voy a seleccionar cabeza Y le doy Merge down Le doy ok Y listo Ya tengo un solo elemento Ya la cabeza y las espinas Son un solo elemento Totalmente editable Ahora lo que voy a hacer Es convertir todo esto A Dynamics Para poder empezar a trabajar De una forma más Prolija Y sobre toda la cabeza O sea Que sea solo un elemento Para esto Lo que voy a hacer Es ir al menú Geometry Y por acá Hay un elemento Que se llama Dynamics Aquí generalmente Está en 128 de resolución Pero yo esto Lo voy a subir A unos 300 Más o menos 300 y algo Y le doy en Dynamics Y fíjense que Al darle Dynamics Todos mis elementos Se han unido Ahora son uno solo Genial ¿no? Ahora lo que tengo que hacer Es empezar a suavizar Todo esto Pero Ojo con perder Estas divisiones de aquí No las deben perder Tratemos de suavizar Pero sin perder Perdamos esto de aquí O sea Esta unión hacia la cabeza Incluso le podemos dar En solo Transform solo Y trabajar Con esto Esto de acá No es necesario Así que podemos suavizarlo Esto de aquí Todo esto Vamos a suavizarlo Así Con chip sostenido Pasamos por todo lado Y suavizamos Esos cuadraditos Que tiene Todas estas zonas Que se unen a la cabeza Es importante Suavizarlas Para que se vean Como una sola Pero estas líneas Que se unen Tratar de conservarlas Que esas nos pueden servir Muchísimo Más adelante Ok Suavizamos Toda esta zona Así Suavizamos Suavizamos Y Voila Tenemos Esto Así Ya tenemos la cabeza De Sonic Se ve Bueno No se ve tan genial Como uno desearía Que se viera Pero Pues ahí está Voy a empujar Esto un poco Hacia adentro Así Ok Para poder tener Un margen Un mejor margen De trabajo Y listo Entonces lo que voy a hacer Es Este Voy a Tratar de matar Este borde Que une Aquí Fíjense Que aquí hay un pequeño Tope Necesito que esto Sea una línea Continua acá Entonces para esto Voy a utilizar La brocha de mover Y con Shift sostenido Voy a empujar Y al empujar O a mover Y al mover Se hace como Un medio empuje O un Pequeño jale Hacia afuera Y así Entonces Con esto podemos Coordinar Que la geometría Siga Ok Ahí está Voy a suavizar Un poquitín Esta zona De acá adentro Solo un poquito Así está Tin 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 Suavizo Suavizo Ahí Esta parte de abajo Muy bien suavizada Así Esta parte de aquí Es importantísima Que se suavice Ahí está Ok Y también voy a hacer Que la cara Sea 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 Continua con todo esto Voy a suavizar Esta zona de aquí Así Y voilà Ok Voy a quitar ahora Ese solo Transform Solo Y tengo todo esto Ok Nos falta un elemento Muy importante En la cabeza De Sonic Y son Sus orejitas Vamos a crearlas De forma Muy rápida Seleccionando El elemento Cabeza Y Fíjense lo que voy a hacer Voy a primero A empujar esto Hacia adentro Así Exacto Y lo que voy a hacer es Insertar Dos esferas Con la simetría activa Más o menos En esta zona Así Perfecto Yo creería que Podría escalarlas Un poquitín más Y meterlas Ahora con la brocha De mover Voy a dar una forma Más de punta Esto así Y la dirección De las orejas Va a ser Hacia acá No de frente Hacia acá Sino hacia acá Entonces para eso Hago como un triangulito Hacia acá Así Eso De esta forma Y a plano Así Así Con esta dirección Vamos más A bajar este Y hacia atrás Así Vamos haciendo Una pequeña pirámide Pero esta pequeña pirámide Está más Chata de un lado Y ahora vamos a moverla Y la movemos Hacia adentro Tenemos esto Vamos a ver Si podemos Rotarla Un poquitín Y moverla Hacia atrás Así Y ahí está Vamos con la brocha De mover Y vamos a darle Una dirección Aquí Un poco mejor Así Ok Ya tenemos Esas orejitas De Sonic Voy a suavizar Un poco Este lado Y ahí está Estas orejas Van Como hacia Esta hendidura De aquí Perfecto Voy a darle Con la brocha De pinch Un pequeño Toque Con menos Intensidad Aquí En este Lomo Así Un poquito Más Exacto Ahí Y aquí Así Y luego Acá Así Exacto Fíjense que Tomando una forma Un poco más Rígida Y luego Aplanamos Esto Ok Vamos a dejar Este tutorial Por este video Por esta ocasión Y en el próximo Vamos a terminar La cabeza De Sony Y dejarla Mucho mejor Ok Recuerda Suscribirte al canal Para más videos Así Dale like A este video Para que Todo el mundo Lo conozca Bueno Comparte este video Para que todo el mundo Lo conozca Y dale like Para ayudarnos A crecer Esto es Tutoriales Camis Nos vemos en la próxima Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!